Jefatura de Policía de la Valleja emitió el comunicado de prensa número 79. Hurto en institución pública, efectivos de seccional primera procuran reunir elementos para identificar a quienes cometieron un hurto en la escuela número 90, cuyo ingreso por ruta 60, kilómetro 43, limítrofe con el departamento de Maldonado. De acuerdo a lo que indicó la denunciante, los autores se llevaron una bicicleta, un monitor, un teclado, terminales de computadora, una bordeadora marca Stigl, un panel solar, 6 kilos de leche en polvo y masas de plastilina, valorado todo en 2.000 dólares americanos. El lugar fue documentado por policía científica sin constatar daños. Accionar policial en Solís de Mataojo por incumplimiento de disposiciones sanitarias, policías de seccional segunda recibieron información anónima sobre una mujer que encontrándose en cuarentena había sido vista en la vía pública. De acuerdo a ello, los policías actuantes concurrieron al domicilio donde se encontraba la persona, notificándola por parte de esta de la imposibilidad de abandonar su domicilio. Este hecho fue documentado y registrado, siendo enterada la fiscal de primer turno, quien a su vez dispuso actuaciones al respecto. Se recuerda que la policía de La Valleja, junto a otras organizaciones departamentales, sigue cumpliendo un rol fiscalizador de cumplimiento de protocolos sanitarios y de exhortación a la ciudadanía. Cumplir con las medidas sanitarias dispuestas implica cuidarnos entre todos. Hurto de tres bicicletas. Policías de seccional primera procuran identificar a quienes han cometido el hurto de tres bicicletas en la jornada ayer, dos desde las viviendas Covimin y una desde el barrio Las Delicias. Por una parte, se presentó la damnificada de iniciales MB de 24 años, informando que el horario comprendido entre las 0 y 7 de ayer, le hurtaron desde su domicilio ubicado en Ignacio Larrea, esquina 25 de agosto, una bicicleta GT y una ACB valoradas en 20.000 pesos uruguayos. Por otro lado, la víctima de iniciales MH de 51 años, denunció el hurto de su bicicleta Bacio Modelo Ipanema desde Avenida Varela, esquina Callejón Richeto, la que había dejado en la vereda de su domicilio ayer por la tarde. Valoró el objeto en 3.000 pesos uruguayos. Ambas denuncias son investigadas. Hurto de moto. Efectivos de seccional primeras procuran identificar al responsable del hurto de una moto marca Jumbo Modelo City, matrícula PAT 470, desde las calles Gama, entre 28 y Alfa, barrio del Complejo de Viviendas Policiales. De acuerdo a lo informado por el denunciante, próximo a la hora 22.30, constató la falta de la moto, la que se encontraba estacionada frente a su domicilio trancada con llave. Valoró el vehículo en 800 dólares americanos, al tiempo que se continúan con las actuaciones investigativas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!